muchacha del queso cree que si le damos uno se le cansa llevar hasta su casa es que pesa bastante y venga tanteala si quiere y nos dice va el viajero se va usted a pie es que aquí va el camino recto para la máquina lo que puede hacer llevársela por poquito y porque si está pesada usted no se pesa y mire anduvimos nosotros por los caminos para llegar a la máquina y llegar allá también al caulo a cómo se llama la mala como llamantes de antes de la máquina como se llama tapeta te existan los caminos para llegar a usted hasta el petate solo para arriba y una bajada también medio rarita pero ahí la puede dejar un conocido deja la mitad y se lleva la mitad y así puede estar haciendo en el monte de recolvido y por si quiere dar las gracias allí mire hay unas personas que van a ver el videito y ellos han mandado esta ayuda y ella es una niña que le ayuda a vender ah que bueno te gusta andar vendiendo queso bueno un gusto nos vemos bendición del monstruo rojo yo por qué le dije que se la dejan porque yo recuerdo cuando salga con mi mamá y así nos tocaba agarrar tortillas y de la gente así nos ofrecía y comerla así con un tomate y a veces no vende uno el producto y obviamente se andan rebuscando no es que no vende uno a veces porque yo con mi mamá o sea así lo hacíamos qué bien señores maquilladito está muy bien cuidada hay que quitarle un poco de peso a este 35 traje no ya lo vamos a pasar aquí ya las delinos se van a pasar bueno nos quedamos en esto pasen aquí ya por favor uno no de esto ahorita solo de encima que vienen todas desordenadas 4 del monstruo del monstruo bueno una usted una 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 y una ok ya le dieron muñeca a la niña bueno entonces 4 hola una falta ya a usted a usted también pesan 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 cuidado vive ahí lejos la señora porque pesa hay mamá para quien la lleva a ella porque si le va a costar mucho si gustan agradecer eso le manda a regalar gente de buen corazón gracias bueno bueno aquí quien la ayuda a ella de azul ahorita le van a ayudar a alguien uno de los bichos yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy de cero vaya diga si quiere agradecer ahí a las personas que le mandan a arreglar esto bueno bien gracias por que nos anda regalando ok les agradezco mucho bueno y usted muchachos ah sabía el duey también mire una hermana que sola no le da gusto a vivir a quien solo una hermana mía que sola y a donde vive aquí vive también pero y por que no vino y si aquí está díganle a la Teresa que venga pues a la Teresa Teresa púbrese ajá pues yo muchas gracias por la bondad y Dios le va a pagar por la ayuda ok muchas gracias y usted no agradece no yo no ajá ajá a llevar si quiere que vaya él a dejarle la el va con ella y manda la Teresa Teresa que venga la Teresa falta la Teresa dice ah vive sola ella mi hermana dice que ah pues la vamos a llevar una ah pues alguien que la lleve ahí no no y ella vive sola también ah pues está enfermita también la señora vamos a dejar dos quizás ha caído por donde la mano inflama la Teresa quiere ir vamos a ir va si 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 a la Teresa a la niña Teresa va ya se ocuparon sigamos 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 corre que te dejamos corre 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 la elegida de los dioses como vamos a dejar la elegida de los dioses metete elegida no hace que caigas y como vos tenés tanta carne para caer ahí de sentada me baño agarrense 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 hay una manada me duele hay más gente ahí ah y la colonia suya va ah la colonia suya va ah la colonia suya si es la colonia de él ah ahí esperando ya van corriendo ya van corriendo ya van corriendo aquí pues aquí pues aquí hay más casas aquí hola niños andamos robando niños mentira ustedes andamos regalando dulces tengan cuidado no van a caer quieren dulces no van a caer no van a caer no van a caer no van a caer quien es la suegra de víctor usted ah ok víctor y usted es el papá de todo ellos cuánto cuántos niños viven acá yo guardo uy como 10 niños de quien de una sola mamá no de dos de dos mamá cinco cada uno y los que viven allá al otro lado son otros en la otra casa y allá cuántos hay en el lado de suyos y de su hermano los niños son tres, mi hermano mayor tiene cinco y el otro tiene tres pero mire pero por qué salieron corriendo la vez pasada tenían miedo que se robaran los niños ¿quién de ustedes se corrieron aquel día? todos ustedes levante la mano los que corrieron y quién eran los niños de los mentos allá en el otro lado ¿podemos pasar allá a su casa? vaya pues si nos invita pasamos vamos aquí está muy incómodo, no va a ser que se desbarrancen los niños ¿cuántos son aquí Víctor? ahí son tres familias y la otra está hasta abajo, no sé si se lo van a llevar de una vez ¿pero este lado o por el otro lado? por el camino, aquí vamos mal ¿por qué nos bajamos allá por el camino? aquí solo para llegar a su suegra es lo mismo, allá podemos llegar a su suegra ah, vaya yo aquí abajo yo también, yo misionero ah, pues lleguen allá los de la... aquí va a bajar también yo porque ando unos zapatos super poderosos esto no se caen tan fácil papá bueno, sí bueno ya, parílese que bueno, con permiso ya, parílese ya, ya vamos allá ayuda con nosotros que lo tienes, que lo tienes puesto porque ya... buenas permiso chucho hola perrito no habíamos venido aquí va ah, no, al otro lado creo que llegamos perro que ladra no muerde papá no muerde Lucía, aquí sí va ver, que vengan todos los niños primero niños hay más niños aquí luce en la escuela dominical ajá cuidado que la van a morder ya no hay más primitos son todos los niños son todos fueron para la iglesia ah, fueron para la iglesia ah, ok a la casa dominical son las señoritas de abajo que hay, culto de qué? son las señoritas ah, mis señoritas mis señoritas hay canción, pues sí dale, cantale, querés cantale, querés no me acuerdo pero yo me acuerdo cuando dijo pero sí, hay desconcidio hay desconcidio hay de los jóvenes esa no es los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó vaya, cuántos niños tenemos aquí dos, cuatro, seis, ocho, nueve ¿qué le pasó al niño en la mano? ¿qué te pasó con lo de? se hirió eso duele la Angie aquí viene más muñeca sí, sí, sí vaya, chiquitín más muñeca, todos Nayeli a usted ya le dieron, sí, ya a usted ya le dieron, sí, ya a la de Celeste ya tiene también, sí basta vaya, necesito cuatro niños que sean hermanos ¿quiénes? los tuyo Mari ponen los suyos más ni a Mari ponga los suyos uno dos tres cuatro vaya le vamos a dar veinte dólares a usted y ahí agarran cinco dólares cada uno ustedes, cuatro otros cuatro niños que sean primos, hermanos entonces a usted que es el más grande le vamos a dar también veinte para que reparta cinco dólares cada uno y de ahí os lo queda el chiquitín vaya el de la mano cuica tome bueno, con permiso ya dejaron los paquetes, ¿no? ah, bueno, faltan ¿cuántas familias son acá? tres familias vaya, que sería usted y es dos ok vaya, ¿qué tal? ¿quién va allá? ahí ahí le vamos a entregar tres paquetes de granos básicos ahí, ahí ¿qué tiene? ¿qué es así? ¿qué es así? vaya ya si preguntan le decimos a heladito, ¿eh? contenga a la de verde a la niña hija la señora ya ve ah, esa es azul lugar ay, Dios hay chuga ahorita que hallo el sol ya siente la diferencia pero está bueno, viejo que salga ahorita ajá, ya es menos va, entonces si gusta agradecer ese año esa es de personas de buen corazón que lo mandan a regalar bueno, y usted muchacha de verde gracias es una gran ayuda para mostaza ok, y usted muchacha de amarillo mostaza bueno bueno gracias allá niños, ¿ustedes quieren decir gracias? gracias ok cuando yo cuento hasta tres todos dicen gracias al mismo tiempo voy a contar hasta tres uno, dos, tres gracias más duro, más duro como que están contentos gracias así, miren ya van a ver los grandes como hacen niños, juniors uno, dos, tres gracias vaya, así ahora ustedes ahora ustedes no se dejen uno, dos, tres gracias uno, dos, tres gracias ahora ustedes uno, dos, tres gracias ah, ahora sí ahora sí bueno, adiós ah, sí, aquí está el camino sí, hombre vamos, vamos